Esas fueron las palabras del segundo teniente Tomás Taveras, quien les hizo algunas recomendaciones a todas esas personas que estaban en ese momento, quien según vi las declaraciones del presidente de la república dijo que alcanzó los 400 metros. Vi muchos videos de personas que se acercaban sin ninguna protección, no es solamente el incendio, la humareda, sino los tóxicos que habían en el ambiente después de esta desgracia realmente. Vamos a conectar con nuestra compañera Joanny Paulino en este momento y luego tengo un breve comentario sobre los bomberos. Adelante. Adelante, Joanny. Muchísimas gracias, buenas tardes, gracias a toda la gente que sintoniza esta hora de la tarde Meridiano Interactivo. Efectivamente continuamos desde el municipio de San Cristóbal llevando a todos ustedes las principales incidencias de lo que ha ocurrido luego de la explosión que ha cobrado la vida de al menos 12 personas según las cifras que han ofrecido las autoridades hasta el momento. Más de 46 heridos y personas que aún no han sido identificadas por los organismos de socorro. El panorama que ustedes están viendo en pantalla refleja los organismos de socorro, llámese la Defensa Civil, la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos, quienes trabajan de manera incansable para rescatar, para buscar y para retornar, intentar retornar a la normalidad en este panorama que es desolador. Son las primeras imágenes que vamos a presentar en esta transmisión totalmente crudas. Ahí ustedes ven cómo están buscando entre los escombros, recogiendo cables del tendido eléctrico que han sido afectados, vehículos que resultaron quemados y buscando, mirando si dentro de los escombros pueden encontrar cadáveres. Es lamentable lo ocurrido, aún las autoridades no han podido determinar con exactitud qué provocó esta explosión. Cientos de negocios resultaron afectados, cristales rotos, familias que han perdido totalmente todo, han quedado en la calle apenas con la ropa que llevan con ellos. Ahorita, más temprano, durante las incidencias de esta cobertura, una señora narraba cómo fue el momento de la explosión. Imaginaron que era como un terremoto, de tan fuerte que fue la explosión. Salieron huyendo los que pudieron, otros quedaron sepultados entre los escombros. Todavía en el hospital se mantienen ofreciendo asistencia a los afectados y familiares que se mantienen apostados buscando respuesta, buscando familiares que aún están desaparecidos y que desconocen el paradero, rogando a ellos no recibir una lamentable noticia. Ustedes ven al fondo, hay vehículos que resultaron afectados, totalmente quemados. Están pidiendo a las autoridades que toda persona que ingrese a este espacio debe tomar las medidas pertinentes o evitar entrar porque esos edificios están totalmente afectados. San Cristóbal vive un panorama desolador, un panorama triste, una realidad que preocupa y que ahora obliga a las autoridades a asumir el compromiso por levantar al pueblo de San Cristóbal, la parte céntrica de San Cristóbal que ha sido totalmente afectada. Nosotros nos mantenemos llevando las incidencias como siempre y ven ustedes en las imágenes lo que está ocurriendo totalmente en vivo desde el municipio de San Cristóbal. Recordar que estén ustedes pendientes a toda la cobertura que estamos llevando. Muchos medios de comunicación que están aquí con las debidas medidas para llevar las informaciones correctas a toda la población. Es todo lo que tengo por el momento. Mientras tanto, yo regreso contigo, Iliana, al estudio. Yo a mí realmente es una desgracia lo que ha pasado en San Cristóbal. Bastante lamentable. Mire, con respecto a los bomberos que se solidarizaron y quiero hacer un breve comentario porque no quiero que pase realmente este momento sin yo llamar la atención de las autoridades que veo en muchas, veo en todas las redes sociales que solamente reconocen todos, todos los dominicanos, la mayoría de los dominicanos y las personas reconocen el valor que tiene un bombero cuando pasan este tipo de accidentes, cuando pasan estas catástrofes como de La Vega, mire ahora San Cristóbal. Dios nos libre de volver a pasar por un tipo de siniestro de esta magnitud. Pero señores, cuando se presentan situaciones así, es que el pueblo nota el valor que tiene un organismo de socorro, un bombero, uno de la defensa civil. Entonces, señores, este país lamentablemente, en el sueldo de los bomberos, en todos los materiales que ellos necesitan para trabajar, nosotros también queremos que se refleje el valor que ellos tienen para esta población. Porque miren cómo están, ustedes saben, porque ustedes han visto las redes sociales, cómo están todos esos hombres y mujeres que están participando ahí, desgastados, arriesgando su vida y su salud mental y física para poder poner a salvo a muchas personas que han quedado bajo los escombros, señores, para poder desalojar a todas las personas que se exponen, que se exponen porque aún no hayan estado ahí en el momento de la explosión. Entonces, ¡bá!